Música ¡Huele! Lo que ha significado la lucha de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas en Bolivia obviamente ha tenido resultados muy importantes en los últimos años por ejemplo ha habido un avance muy importante en todo el marco normativo el marco normativo ha permitido en muchos aspectos por ejemplo en el tema de la participación política lo que se conoce en nuestro país como la ley de cuotas la posibilidad de este ejercicio político del 30% de mujeres como cuota en los niveles dirigenciales esto ha permitido que en muchos casos las concejalías municipales y en este caso también lo que son los gobiernos departamentales autónomos tengan esta posibilidad hay una serie de aspectos que se han ido señalando en el marco normativo pero consideramos no es suficiente hay todavía una necesidad de hacer una práctica social que tiene que ver ya más con la cuestión subjetiva el pensamiento, el imaginario como la sociedad ve este tema de la cuestión de género como se la llama de la problemática de las mujeres desde una perspectiva que tiene que ver no solamente con un hecho de mujeres hay sectores y grupos en los que se ha avanzado mucho en ir más allá de simplemente el uso de la categoría de género y ahora se está hablando de las formas de exclusión que sufren las personas, hombres y mujeres esto tiene que ver con temas étnicos temas en este caso de sexo, género pero también de clase es decir, se ha retomado aquella vieja discusión que parecía agotada pero que por supuesto en el mundo entero nos señala que más bien y pese a la globalización es donde más bien resaltan estos aspectos particulares de la población si bien hubo una apertura en lo que significa todo el marco legislativo es importante señalar que esto era un poco por las corrientes internacionales desde el Cairo, Beijing para la temática específica fueron estas agendas internacionales que han marcado a nivel nacional en el caso de Bolivia estos aspectos específicos que si fueron considerados en las agendas nacionales por la suscripción de tratados internacionales sin embargo creo que hay un hecho fundamental y es que el movimiento socialismo plantea desde la constitución el tema de los derechos el tema de incluir por ejemplo el derecho a la no discriminación por género también en la constitución consideramos que este es un avance fundamental pero además de este otros que tienen que ver y que favorecen dramáticamente diríamos a las mujeres especialmente a las mujeres que no solamente en razón de su género sino por su condición étnica y de clase han sido sistemáticamente excluidas de lo que ha significado la política pública a nivel local, departamental y nacional entonces yo pienso que este es uno de los avances más importantes y que además nos muestra una pauta de esta apuesta que hace el movimiento del socialismo a partir de considerar que la constitucionalización representa una manera de esta propuesta descolonizadora que tiene con también una propuesta nueva de un paradigma civilizatorio que tiene un nombre tan sencillo pero tan significativo que es el vivir bien entonces consideramos y ese vivir bien es vivir libres de violencia ejerciendo derechos teniendo salud nutrición etcétera y que es algo muchas cosas de las que las mujeres por diferentes circunstancias y pese a las diferencias de clase no han podido acceder entonces creo que ese es un elemento fundamental el hecho de que esté en la constitución porque la constitución necesariamente tiene que tener leyes complementarias y además traducirse en políticas públicas es un mandato entonces que esto tenga que convertirse pero además creo que el movimiento del socialismo al tener una presencia no solamente en el gobierno nacional sino en una mayoría de lo que son los gobiernos departamentales autónomos y los municipios lo que está señalando es la posibilidad de esa alteridad que era negada o sea antes solo unos pocos podían hacer un ejercicio público del poder político pero ahora el MAS simbólicamente muestra que el indio el campesino indigna y las mujeres podemos estar en este ejercicio del poder creo que simbólicamente también nos está mostrando que este proceso de cambio es una realidad seguramente la parte de construcción teórica de categorías es algo que está en debate a nivel mundial con el debate del socialismo del siglo XXI etcétera pero que sin embargo en Bolivia de una manera gráfica se la está haciendo creo que esos dos son los principales detalles lo simbólico pero además un tema tan fundamental como es la constitución que es una visión civilizatoria en general en todas las culturas mucho antes de la colonia por eso parte desde esta visión que es una visión civilizatoria la propuesta de estas en este caso no de estas naciones sino de estas culturas que han sido culturas mundiales en este lado del mundo lo que nos han mostrado es que su visión era una visión por ejemplo de complementaridad de reciprocidad y eso lo vemos tanto en lo que significa las culturas de las tierras bajas como de las tierras altas quizás con mayor fuerza en el caso de las tierras altas porque también son las que más se conocen por el peso poblacional en el mundo de nuestro país pero también a nivel de afuera entonces creo que esos son los sentidos de recuperación de algo que a veces se lo ve de otra manera no queremos volver al Tahuantinsuyo no queremos negar digamos los procesos que han habido incluso de modernización lo que se niega es ese proceso de homogenización a partir de una visión eurocéntrica occidental eso es lo que se quiere negar y más bien recuperar este tipo de visiones que estamos planteando por ejemplo la armonía el vivir bien es vivir en armonía y no solamente entre hombres y mujeres adultos niños ancianos sino también con la naturaleza porque lo que nos está señalando precisamente esta forma de ver el mundo es que todo este proceso de acumulación que se ha dado este proceso de capitalismo que hemos tenido en el mundo ha sido depredador para la naturaleza y ha sido basado en la explotación de los seres humanos por lo tanto eso es precisamente lo que recupera el movimiento al socialismo esa es su apuesta de paradigma civilizatorio al tratar de recuperar estas visiones que tenían nuestras culturas en el sentido del respeto en el sentido de ver esa manera complementaria recíproca de los seres humanos y la naturaleza bueno yo creo que aquí es una tarea muy de muy largo plazo y de poco a poco los cambios culturales son lentos las normas se las hacen un día se las aprueban un día pero es muy difícil cambiar el imaginario el sentir los saberes las prácticas yo creo que por eso es muy importante este tema de lo simbólico además que aquí en Bolivia lo simbólico tiene mucho peso por eso me parece fundamental que ya de manera simbólica los lugares como la gobernación los lugares como la misma cámara la asamblea legislativa plurinacional tenga colleras tenga hojotas tenga ponchos tenga chulos tenga todo eso pero también tenga mujeres jóvenes ancianas profesionales yo creo que eso está mostrando esa diversidad yo creo que eso poco a poco va calando porque nos va mostrando que con esa diversidad también reclama ciertas particularidades que deben ser atendidas creo que esto implica un proceso que tiene que ver con cambios a nivel de lo cultural repito esto significa cambios por ejemplo en la educación el sistema educativo tiene que ir incorporando estas nuevas visiones porque nos vamos formando y nuestras ideas nuestro pensamiento nuestra forma de ver se la estructura desde ahí desde lo práctico y desde lo teórico entonces creo que va a ser un avance que se va a dar de una manera pausada lenta podríamos decir pero que se ha iniciado y creo que esto es algo que no va a tener ya posibilidad de volver atrás sino más bien va a profundizarse yo creo que aquí hay un tema fundamental y es el ejercicio del derecho a la información porque hay temor al cambio porque se especula mucho y la especulación viene por supuesto de una visión del estatus quo del que no quiere el cambio entonces por ejemplo dicen el tema de género ah no las mujeres ahora van a hacer lo que quieran no, no es eso o dicen no, ahora vamos a volver al ayu todos vamos a volver y ya vamos a tener que votar las radios televisores no es eso simplemente se especula y esta especulación también tiene un sentido tiene un objetivo y yo creo que lo que necesitamos son estos procesos que nos señalen justamente qué está pasando qué significa a dónde vamos creo que necesitamos procesos, escenarios donde podemos explicar donde podemos escuchar y escucharnos también para ver que esto no es nada que va a significar una bomba que va a cambiar absolutamente todo creo que ese sería un mecanismo de comunicarnos porque la comunidad se construye a partir también de la comunicación y al tener estos sentidos obviamente va a ser a partir de estos flujos y de estos procesos que están jugando a partir de estos procesos que es para Girón de los acompañados que es reveal que es reveal que es reveal que es reveal que es Commissioner ¡Suscríbete!